El gobierno que tenemos es una mierda y la culpa la tiene el gobierno que tenemos de derecha. Y la gente ha votado un partido de derecha que se parece a los partidos internacionales que son casi nazis, por así decirlo. Es lo que tenemos, la gente ha votado eso, pues es lo que hay. Ahora en la calle hay palos gordos de los antidisturbios, hay restricciones, recortas y esa mierda. Hace poco yo iba a ir a un sitio aquí en Madrid, no voy a decir el sitio donde era, hace un show que iba de presentador, de speaker, porque un colega mío montaba una fiesta y tal. Y no pude ir porque la concejalía dijo que no, que aquí no se montaban fiestas porque estaba cayendo una muy gorda a la calle, después de lo de la movida de las huelgas y eso, del congreso y todo. Y no fui y eso me pareció increíble, como decir hostia, que es que hasta la música ya, ¿sabes? Venga afuera, que se cancela esto porque sí, pues me sale de la polla a mí y porque aquí no puede haber la callena. O se parece a los tiempos de Franco, me parece tristísimo. Es una pasada, tío. Con el panorama con mi hermano, con héroes, desde Andalucía hasta las artes. Y utilizamos el maravilloso WhatsApp. Con la nota de voz. No doy crédito que tú uses una red social. Qué fuerte, ¿tienes ya conexión a internet? Claro. Sí, bueno, claro. Pero es privada, ¿no? Ah, te hemos pillado. Bueno, privada, según, porque yo tengo una donde estamos Vanessa y hay un montón de amigas suyas, no veas. Un grupo, ¿no? Bueno, yo, independientemente de eso, a mí no me lían por ahí. No hay tontería ni mamoneo. ¿Qué nos está diciendo entonces que nosotros estamos de mamoneo? Las redes sociales son mamoneas. Salvo cuatro casos puntuales, cuando la gente se organiza por Twitter para que sea algo importante, sí. Pero desde mi punto de vista, todo lo demás fácil y bien. Y por WhatsApp, yo estoy de acuerdo con esto. Y nosotros, por ejemplo, yo empiezo a grabar un tema, ¿no? Y cuando tengo a lo mejor la entrada, cuatro o cinco líneas, pues las grabo en una nota de voz del móvil. Se lo mando por WhatsApp a mi hermano y él va escuchando lo que yo he empezado. Y él a raíz de eso sigue. Ah, bueno, pues mira. Sí, lo que le ha hecho muchos tachones cuando te ha mandado un texto. Dicho, esto no me gusta, esta parte no, no sé qué. No, porque directamente el texto de cada uno se respeta. Lo que sí a lo mejor hemos opinado sobre un escribillo, es un canturreo por aquí. Esto vamos a llevarlo por este lado. Pero la verdad que esa parte ha sido muy fácil, muy llevadera. Hace que no ha durado. Eso es un detalle importante. Muchas veces el rollo de una canción, bueno, yo creo que casi siempre el rollo te lo marca al beat. Y es verdad. Yo creo que, aparte de no estar escuchando, es una rutina que tenemos cuando estamos haciendo un LP, casi nunca estamos escuchando música, rap americano, por ejemplo, popo, rap español, nada. Intentamos que no se nos pegue nada. Y aparte no es que lo intentemos directamente, es que estás tan metido en escribir y en busca de instrumentales, que te pegas ese año entero apenas oyendo nada. A mí me gusta ese rollo. Mira, yo ya no puedo más, tío, con el mensaje, el flow, ni la forma, ni el contenido, tío. El mensaje es el que uno tiene y lo que uno dice en un micro, y punto. Y no hay que comerse tanto el tarro con que tú has dicho antes en tus discos tal, o has dejado de decir. Sí, céntrate en lo que hay, escucha lo que hay y punto. Porque las personas tienen etapas y lo que uno no puede hacer es repetirse. O si quieres, sí, yo no. Yo no quiero, yo no quiero aburrirme. Quiero disfrutar yo de mi música. Que me guste a mí mi disco. Lo primero. Esa es mi idea. Qué fácil la gente de movimiento solo lucha armada mientras están en casa con un Macintosh y una ensalada. Qué fácil la gente de movimiento solo lucha armada mientras están en casa con un Macintosh y una ensalada. Y había salido, era todo mucho más buen rollo, salían traperos debajo de las piedras con sus letras. Estaba guay. Y ahora mismo no, ahora mismo está un poco la cosa más dividida. Y no sé por qué, supongo que el dinero lo mueve todo y la mierda esa, la fama y todas esas cosas. Y la gente que tiene que, como ya te he dicho antes, mantener su empresa a costa de lo que sea. Pues pasa lo que pasa, que se deja de disfrutar la música en paro. Aparte lo de mandaros, está notado que os mandáis un poco las grabaciones para no tener que veros. Pero ahora, ¿esta vez trabajáis bien o vais a estar otra vez diez años sin veros? Yo no sé cuánto va a durar esto, pero no. No sé, trabajábamos bien, las canciones salen solas, naturales. Sí, la carretera es lo que es más bueno. Sí. Estamos hartos el uno del otro de vernos las caras. ¿En serio o qué? Dímelo para que lo ponga en la red social, como tú no tienes, no lo vas a ver. No, hombre, en realidad nos llevamos bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que es difícil, ¿no? Porque a lo mejor entre hermanos nos hablamos más bestia que a otra persona que... Estamos tan acostumbrados que a lo mejor no... Demasiada confianza ya. Es demasiado, demasiado. Pero vamos bien, nos llevamos de puta madre. Con una curiosidad, después de un concierto conjunto, ¿qué hacéis? Después del concierto. Enborracharnos. Cojando a las chavalas que hay en la zona y en la furgoneta. No, básicamente, bebemos. 4 o 5 cubatas antes de salir y si hay suerte, y eso ha sido suficiente, no hace falta nada más después. Y si somos buenos, a lo mejor después no hay nada más y podemos dormir y está guay. Pero si se le pone la cara del diablo a mi hermano y hay algo de risa y tal, a lo mejor caen otros 4 más y entonces ya perdemos un poco. Nada, si somos sanos, nos comportamos bien. Eso le hemos bebido ya poco con la gala, ¿eh? No, ahí le hago yo más caso a... A Xota, yo me fío más del chico. Sabéis que son muy guasones. Y yo la estoy mirando pensando, no vale nada. Mi pierna es un muñeco al chico del logan de Yucatán. ¿Qué tal? Gracias, nada, con primicia. Gracias, nada, con primicia. Gracias, nada, con primicia. Y ahora si me permites, quiero preguntarte una cosa personal, a ver si puedes contestarme. ¿Veremos algún día a Totequín rapeando un LP íntegramente en inglés? Porque yo creo que sería una bomba nacional e internacional. ¿Qué va, tío? Ojalá pudiera. Yo no... He hablado mucho con mi colega Alcres, que él por suerte sí puede hacerlo, porque es bilingüe real. Yo digamos que soy bilingüe también, pero puedo mantener conversaciones, puedo hablar inglés perfectamente con alguien y entender lo que me dicen, o ver películas, lo que sea. Pero no tengo ese acento nativo y esa facilidad con el idioma, tendría que vivir allí. Como por ejemplo mi amigo Alcres, ¿no? Alcres vivió un tiempo allí y volvió con esa gente, con esa soltura, en la que puede rimar y tener ingenio. Yo no podría tener ingenio ni podría rimar... No pude utilizar el idioma inglés como utilizo el español, ¿no? O sea, no creo que lo pueda hacer. Tendría que ser que por cuestiones de mi vida tuviera que irme, porque al ser de fuerza mayor vivía en un sitio donde no sabía hablar inglés. Pero no me gusta mis planes. Es que tras... En el 2006 con un tipo cualquiera tenías una colaboración con el rapero neiyorkino Passer. Y era por eso el porqué de esta pregunta. Y como también te he visto rapeando en otras colaboraciones junto a Cres, no estaría mal, sinceramente. Pero alguna colabo más sí que podremos ver, ¿no? Sí, hombre, yo colabo... Claro, claro. Y siempre me voy metiendo alguna frase así en inglés si me apetece, pero... Me cuesta pensar en inglés, una cosa que es idiomática. Si estoy escribiendo, pues necesito sacar recursos, metáforas, similes... No sé, cosas que estoy acostumbrada a hacer cuando escribo en español que en inglés no tendría esa fluidez. Claro, muy complicado. Y con la salida de todo, te rompiste todos los... Y... Y... Y...